Y muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. El día de hoy comentaremos y analizaremos la modernización que planea Perú para su marina de guerra y que, por cierto, era bastante necesaria. Así que dicho esto, comencemos con el vídeo. Muchos he hablado estos últimos días de la compra por parte de Argentina de los F-16, opacando un poco el resto de noticias militares, pero curiosamente, tan solo dos días después de esta compra, se producía otra firma de un contrato igual o incluso más relevante, y es la firma entre el gobierno de Perú, los astilleros nacionales Sima y el astillero surcoreano Hyundai Heavy Industries, para la construcción de una fragata, una OPV y dos unidades de desembarco, con un objetivo de finalización para 2029, aunque hasta ahora carecemos de cronograma de entregas, veremos si más adelante nos lo facilitan. Al acto acudieron varios mandatarios, entre los más destacados, la presidenta del país, Dina Boluarte, varios ministros, el comandante general de la marina y ejecutivos de ambas empresas. Por ahora es poco lo que sabemos de cada buque, en el caso de la fragata, tendrá un desplazamiento de 3.400 toneladas y 127 metros de eslora por 15 de manga, siendo capaz de alcanzar velocidades de hasta 27 nudos y cubrir distancias de 6.000 millas náuticas. La fragata se desempeñará como buque multi-roll, siendo que estará equipada con misiles antibuque Harpoon y lanzadores verticales para misiles antiaéreos, no sabiendo todavía si constará de 32 o 16 celdas, aunque lo más probable es que sea la primera opción, ya que la mayoría de fragatas apuestan por esta configuración, y además equipará un radar a esa, mejorando sus capacidades de detección aérea. Aunque cabe destacar que la suite de guerra electrónica no será de primer orden mundial, sí representará un salto tecnológico a nivel nacional y regional. Según se prevé, ante la ausencia de cronograma oficial, esta fragata debería estar lista para 2028, empezando su construcción a finales de año. Pasemos ahora al buque de patrulla oceánica u OPV, este obviamente será más pequeño que la fragata, de unas 2200 toneladas de desplazamiento, 95 metros de eslora, por 14 de manga, ostentará una velocidad máxima de 20 nudos y también 6.000 millas náuticas de alcance. Por supuesto, al igual que la fragata, podrá operar un helicóptero de tamaño medio, también con capacidades antisubmarinas incluso. Además, los planes incluyen la integración de un módulo de misión que permite la adaptación flexible del equipo a bordo para cumplir con varios requisitos de la misión. También se calcula que debería estar listo para 2028. Además, por último, junto a estas embarcaciones, la Marina de Guerra del Perú se beneficiará con la adicción de dos unidades de desembarco anfibio de 1500 toneladas cada una, con una longitud de 58 metros por una manga de 13.2 metros y una velocidad máxima de 10 nudos. Estas LCUs tienen un alcance de 1500 millas náuticas y la capacidad de transportar más de 7 vehículos blindados grandes o más de 20 contenedores de 20 pies, resaltando su importancia en el apoyo a operaciones anfibias y misiones logísticas. La elección de Hyundai como socio parte de un proceso de selección que se venía llevando a cabo desde hace más de un año, donde también participaron otras empresas de varios países, como por ejemplo la española Navantia, que también estuvo cerca de conseguir el contrato, que por ahora es el mayor en el ámbito naval que una empresa surcoreana ha llevado a cabo en Iberoamérica. Y la cosa podría no acabar ahí, ya que el programa de construcciones navales planea la fabricación de 23 buques, 6 fragatas multi-roll para sustituir a las antiguas clase Lupo, 3 OPVs, 4 buques de aprovisionamiento logístico, 4 submarinos y 2 petroleros. Así que si todo va bien y el gobierno y la marina peruana quedan satisfechas, esta podría ser una gran oportunidad para Hyundai. Lo que sabemos es que los trabajos se repartirán entre Sima Callao y Sima Chimbote, además de que un porcentaje de la construcción también se realizará en Corea del Sur. De todos modos, este primer contrato tiene un valor de 1.000 millones de dólares y dejará al menos 4.000 puestos de trabajo en el país peruano, siendo esta la primera piedra en la tan necesaria modernización de la marina de guerra peruana, que a la vez es la institución mejor valorada dentro de la sociedad peruana. Pero bueno, ahora como siempre es vuestro turno, dejadme en los comentarios qué opináis sobre este inicio más o menos de la modernización peruana. Si os gustan los buques, si os gusta Hyundai como socio de Sima, todo eso dejádmelo abajo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros y como digo siempre, un saludo a Fotos Máquinas y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!